Juntos Somos Capaces es un programa de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental que forma parte de nuestro programa social de empleo. Tener un trabajo digno hace que tenga una mejora en su calidad de vida, tanto a nivel personal como a nivel social y en este caso a nivel laboral. Me he puesto, me he trabajado y me siento muy bien. Mis compañeros me tratan bien. Se ha conseguido un muy buen ambiente de trabajo a partir de que ellos están. Nos ha hecho ver que simplemente hay que tratarlos como una persona más. En mis puestos de trabajo me siento muy cómodo con mis tareas, me siento muy feliz porque hago lo que me gusta. Yo destacaría de Luis, pues que es una persona muy responsable, muy detallista y sobre todo que nos contagia con su alegría y su motivación por el trabajo. Soy uno más. ¡Gracias! ¡Gracias!